5 por 0, golea la América en el Pascual y hoy dormimos arribita, en lo más alto de la tabla, partido redondo, para mí, partido que si habíamos dicho que contra el Deportivo Cali se había visto bien a la América, creo que en este partido mucho más, teniendo en cuenta que, chico, es un equipo que juega bien, que se para bien, que tiene manera, que tiene gol, pero que se encontró una América bien parada en todas sus líneas, con un contragolpe contundente, contundente, eficaz, que aprovechó las que tuvo y que volvimos a encontrar gol, o mejor dicho, que venimos encontrando gol en varios jugadores, que eso es muy importante, goles de afuera del área sin estar tocando tanto y tratar de meternos con todo y pelota, como siempre lo hemos dicho, con variantes, que si no están los titulares, el que entre la para, se pone a lo suyo, la rompe, se da el lujo, Lucas, de tener a un jugador como Sarmiento en la banca y sin embargo, que el equipo siga respondiendo, primer tiempo, donde si bien termina tres por cero, habían algunas falencias que todavía estamos analizando y viendo, del equipo, en la zona defensiva, de Gastón se esperaba obviamente más, pero al tener un partido, digamos, fácil, para la zona defensiva, que no lo sufrió tanto, pues no se pudo ver realmente, el nivel completo, que igual, pues es su primer partido, de Gastón, pero se le vieron unos destellos buenos de seguridad, donde paraba la pelota y salía bien, aunque en algunos momentos se veía un poco lento, hay que darle tiempo, se le dieron los minutos, bien este partido, creo que le cae bien para que le dé confianza a él mismo y obviamente al cuerpo técnico, Redondit, si en el primer tiempo, con el tres por cero, en el segundo tiempo, sí que América lo que hizo fue una práctica, golazo de Mosquera, que en el partido pasado no brilló, en este la hizo bien, golazo del Capi, Barrios, que viene encontrando siempre gol, y en el cambio Sarmiento, con doblete del Capi, para darle el cinco por cero a la estaca, se viene un partido complicado frente a Águilas, hay que esperar a ver cómo le va Águilas ahora contra Huila, que sería el único que nos puede bajar de allá, y obviamente bonito duelo contra un equipo, porque está que viene haciendo las cosas bien hace varios semestres, y que obviamente encontrarse con Lucas nuevamente, como lo dijo Lucas, estamos un poquito más cerca, y volvió y lo repitió, de lo que pensamos y lo que queremos, le salió a los pelados, le salió a muchachos, haber apoyado el proyecto, aunque muchos no lo queríamos, y estábamos desesperados con Lucas, por lo que estaba haciendo, tenía sus razones, ahora lo demuestra en el campo de juego, ahora los jugadores rinden, ahora los jugadores se ven más compactos, y pues, no hay nada que decir, el equipo juega bien, el equipo está goleando, el equipo está gustando, sí, hay tuerquitas que todavía aquí hay que apretar, pero creo que este es el momento para seguir apretando, para cuando lleguen realmente los partidos importantes, que son ya en las finales, entonces no nos vamos a desinfluir, lo de Mosquera me tiene preocupado, pues, lo de Daniel Mosquera, solo voy a decir eso, creo que en general es una calificación bastante alta, desde el arquero a la parte, hasta los de arriba, América era un equipo con mucho vértigo, pero ahora tiene, con mucho vértigo, pero ahora es un equipo con vértigo, pero con más seguro la pelota, donde la recuperación es bastante rápida, se afianza, se queda con la pelota y toca demasiado, y emboba al rival, muy vistoso el partido de hoy, pero, pero, quiero ver el partido frente a Águilas, frente a Nacional, donde muchos dicen, ahí sí, es donde vamos a medir, y a sacarse la espinita contra Nacional, creo que es el momento de Lucas render, y estos dos partidos debería ganarlos, frente a Águilas, y sobre todo frente a Nacional, porque bastante mal que nos vimos Lucas, y dijiste que era porque el proceso faltaba, porque eran muy pocos tus partidos, ahora tu equipo juega mejor, tenés el respaldo, se ve mejor, la hinchada también te está respaldando, y tenés que terminar de echarte la hinchada al bolsillo, en el partido frente a Nacional, obviamente contra Águilas también, pero frente a Nacional, ahí los leo muchachos, ganó la mecha, bien, ganó, bien. ¡Gracias!